Quise olvidarte pero no puedo Y ahora que sé de ti Me latió el corazón y ahora con más razón Estoy tratando de volver a ti Mi cora volvió a sentir Las cosas que sentíamos Y ha pasado un año y no se siente extraño En la conexión que teníamos No nos vemos desde hace tiempo Y hoy te tengo al frente y asiento Que los sentimientos volvieron O tal vez nunca se me fueron Yo sé bien que haya pasado rato Y ya no tengo ni tu contacto Pero siento más solo el cuarto Y te recuerdo cada que canto Mami te juro que no sé qué me pasó Mi mente te olvidó y mi cora te extrañó Hace rato jajé pa'l calentón Nace a mi ma y te extraña y pregunta por vos Y yo le digo que ahora somos amigos Que estoy mejor y me siento tranquilo Pero mami sé que no es verdad Ando ganoso de volverte a chingar Yo quiero comerte Vete lo confieso Aunque me conformaría con un beso Quisiera ir a verte Baby no lo niego Porfa no digas que no Pasan los días y las horas Mi mente aún te añora Lastimosamente yo no pedí a hacerte mi señora Tú miras a mí y me dices que todavía me adoras Todavía me adoras Dile a tu orgullo que porfa para esta mierda Si yo te hacía el amor y te ponía a tembler las piernas Miras se arrebata pero tú me ponías tierna La que estás en mi lego y se tomó a la otra pierna Dime una carta espero la respuesta Y que si habrá antes pero estés dispuesta De tu pose favorita tengo la receta Y matemos las ganas no nos quedemos con esta Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos al barrio La gente preguntaba si era mía y yo que sí Tú me tienes pensando y yo saliendo a diario Ahora me preguntan qué pasó No te ven conmigo No te ven conmigo Qué pasó no me ven contigo Y no me ven contigo No nos vemos desde hace tiempo Y hoy te tengo enfrente y ya siento Que los sentimientos volvieron O tal vez nunca se me fueron Yo sé bien que haya pasado rato Y ya no tengo ni tu contacto Pero siento más solo el cuarto Y te recuerdo cada que canto Y ya no tengo ni tu contacto